El 17 de agosto de 1942, el VI ejército del general Friedrich Paulus, integrado por una parte del grupo B del ejército alemán, cruzaba el Don y empezaba su ofensiva sobre Stalingrado. Seis días más tarde, una arremetida de los pánzers había alcanzado el río Volga, justo al norte de la ciudad, y las fuerzas alemanas luchaban en los alrededores. Mientras veían cómo la luz baffe devastaba el centro, las tropas alemanas debían considerarse a sí mismas a punto de alcanzar una magnífica victoria. Se trataba de la ciudad que llevaba el nombre de Stalin, y era además un poderoso centro industrial. Sus fábricas producían más de una cuarta parte de los tractores y camiones de la Unión Soviética, así como tanques y cañones. Stalingrado se había convertido en una fortaleza impresionante. El lento avance del grupo B del ejército había tenido lugar sin su ejército de pánzers y había durado dos semanas. El ejército rojo había aprovechado ese tiempo para prepararse.